Bienvenido a cuatro ejemplos sobre cómo convertir una ecuación esférica en una ecuación rectangular. Se nos pide encontrar una ecuación en coordenadas rectangulares para la ecuación esférica ρ es igual a 3 que se muestra a continuación. Para su revisión, un punto en coordenadas esféricas está en la fila del formulario, θ, φ, que se muestran aquí en el sistema de coordenadas tridimensional. En coordenadas rectangulares, un punto tiene la forma x, y, z, lo que significa convertir una ecuación de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares. Necesitamos realizar sustituciones para ρ, θ y φ, entonces la ecuación solo contiene las variables x, y y z. Para realizar estas sustituciones, utilizamos las siguientes ecuaciones que relacionan x, y, z, ρ, θ y φ. Volviendo a nuestra ecuación, tenemos ρ es igual a 3, observando las ecuaciones a continuación, observe que aquí tenemos ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En lugar de resolver esta ecuación para ρ, cuadremos ambos lados de la ecuación dada, lo que nos da que el cuadrado de ρ es igual al cuadrado de 3, que es ρ al cuadrado es igual a 9. Y ahora podemos realizar una sustitución de ρ al cuadrado dándonos x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 9. Observe ahora que la ecuación solo contiene las variables x, y y z, y por lo tanto sabemos que la ecuación está en forma rectangular. Y debemos reconocer esta ecuación como un centro de esfera del origen con un radio de 3. Nuestra siguiente ecuación esférica es ρ es igual a 3 coseno φ. Observe en el lado izquierdo de la ecuación, solo tenemos ρ, no ρ al cuadrado, centrémonos en el lado derecho de la ecuación. Realicemos una sustitución para coseno φ. Aquí, podemos ver que el coseno φ es igual a z dividido por ρ. O si tenemos esta ecuación y resolvemos para coseno φ, todavía tenemos coseno φ igual z dividido por ρ. Entonces, realizando esta sustitución para un pH coseno, tenemos ρ es igual a 3 veces z dividido por ρ, o ρ es igual a 3 z dividido por ρ. Para el siguiente paso, eliminemos esta fracción de la ecuación multiplicando ambos lados por ρ. Observe que al hacer esto, obtenemos ρ al cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación, lo que facilitará la sustitución. Simplificando, tenemos ρ al cuadrado igual, aquí ρ dividido por ρ se simplifica a 1, la altura de elevación es solo 3 z. Entonces tenemos ρ al cuadrado igual a 3 z, y nuevamente ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, dándonos la ecuación rectangular x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 3 z. Sabemos que ahora está en forma rectangular porque la ecuación solo contiene las variables x, y y z. Y observe cómo se trata de una esfera, pero no está centrada en el origen. A continuación, tenemos la ecuación esférica ρ es igual a 6 pH cosecante. Secante θ. Mirando las ecuaciones a continuación, observe cómo las ecuaciones trucadas solo contienen seno y coseno, aunque tenemos una ecuación que involucra tangente aquí. Escribamos cosecante y secante usando seno y coseno. Recuerde, la cosecante es igual a 1 sobre el seno, y la secante es igual a 1 sobre el coseno. Entonces podemos escribir esto como ρ es igual a 6 veces 1 sobre seno phi. Vezes 1 sobre coseno θ. O ρ es igual a 6 sobre seno phi. coseno θ. Ahora despejemos esta fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el denominador de seno phi coseno θ. En el lado derecho, este producto dividido por sí mismo se simplifica a 1, solo tenemos 6. Y luego, finalmente, ρ por seno phi por coseno θ es igual a x. Esto se simplifica muy bien a x es igual a 6, lo que deberíamos reconocer en tres dimensiones es este plano aquí intersectando el eje x en 6. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos θ igual a pi dividido por 3. Aquí necesitamos realizar una sustitución para θ. Se nos da la tangente θ igual a y dividido por x, lo que significa que θ es igual a arcotangente, o tangente inversa, de y dividido por x. Realizar esta sustitución nos da un arcotangente de y dividido por x es igual a pi dividido por 3. A partir de aquí, deshazcamos la tangente arcotangente o inversa tomando la tangente de ambos lados de la ecuación. Tendríamos la tangente de la tangente inversa o arcotangente de y dividida por x. Es igual a la tangente pi dividida por 3. En el lado izquierdo, la tangente deshace la tangente inversa, y el lado izquierdo se simplifica muy bien a y dividido por x. La tangente pi sobre 3 es igual a la tangente 60 grados, que es igual a la raíz cuadrada de 3 dividida por 1, o la raíz cuadrada 3. Podemos verificar esto en el círculo unitario, o usando triángulos de referencia. Recuerde que pi sobre 3 es igual a 60 grados. Aquí hay un triángulo rectángulo 30-60-90, donde podemos etiquetar los lados 1, 2, raíz cuadrada 3. La tangente pi sobre 3 o la tangente 60 grados es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que es la raíz cuadrada 3 sobre 1, o la raíz cuadrada 3. Volviendo a nuestra ecuación, esta ecuación ahora está en forma rectangular porque solo contiene las variables x e y. Avancemos y resolvamos esto por y. Resuelve esto para y, multiplicamos ambos lados de la ecuación por x. Simplificando tenemos y es igual a raíz cuadrada 3x. Que, en tres dimensiones, es el plano que se muestra abajo. Espero que hayas encontrado esto útil.